Azucar, 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 azucar Azucar, 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 azucar Blanky Morena, Blanky Morena Yo soy tu ídolo, tu mayor título, el número uno Soy puertorriqueño como dare ninguno Dame azucar, no seas mala fe Pa' que se mezclen a mi piel café Padre negro, madre blanca Los colores más bajanos Por eso es que veo a todo el mundo como un hermano Por el área, área, área Se buscan voluntarias Pa' darle al party, party Oh, oh, oh Por el área, área, área Se buscan voluntarias Pa' darle al party, party Oh, oh, oh Dame una de azucar Dame dos de azucar Dame tres de azucar Blanky Morena, Blanky Morena Dame una de azucar Dame dos de azucar Dame tres de azucar Blanky Morena, Blanky Morena Dame una de azucar Dame dos de azucar Dame tres de azucar Blanky Morena, Blanky Morena Dame una de azucar Dame dos de azucar Blanky Morena, Blanky Morena ¡Suscríbete al canal!